En este momento, tenemos ya en la línea, en vía Zoom, a nuestro destajado político, comunicador, investigador, además una persona con mucho conocimiento, que nos placer tenerlo nuevamente de invitado aquí, José La Luz. Buenos días, José, gracias por la oportunidad de poder compartir con nosotros un tema tan importante como el que está ahora mismo en el tapete, lo que es la reforma policial aquí en la República Dominicana, ya otros países de Centroamérica han tenido este proceso, pero nosotros como que amagamos y nos damos. Bienvenido, José La Luz. Bueno, saludos a ustedes, saludos a la audiencia del programa, y estoy en la mejor disposición de responder cualquier pregunta con relación a ese tema tan importante, que yo lo veo más que una reforma a la policía. Es que tenemos que definir un modelo de seguridad, y la policía, la seguridad no puede depender de la policía, porque la policía solamente tiene vocación de perseguir. Y yo, después que matan a una gente, yo no hago nada, seguir a los que lo mataron, porque si yo no puedo devolverle la vida a la persona que está muerta. O sea, yo solamente me puedo vengar del que mató. Entonces tú tienes el caso de Moca, en agosto, a principio de agosto mataron un niño de 13 años, dos grupos de tigres por droga tirándose el tiro en Moca, y anoche mataron una niña de ocho en Moca también. No, y también al joven que iba un motor y un policía iba persiguiendo a otro delincuente, le fajó a tiro en plena calle y mató a un jovencito que no tenía nada que ver. Pero bien, está con nosotros también José Luis Reynoso, el comunicador, también la periodista Videlquiz Duarte, que nos van a acompañar en este conversatorio contigo. Pero, escuchando nosotros, aparte de lo que integran, lo que es el comité que ha designado el presidente Luis Abinader, para que le presenten un plan de reforma policial, y según la comparación en Centroamérica, por ejemplo, países como Chile, como Colombia, Costa Rica, que han hecho reformas policiales, estamos hablando de que a nivel de inversión económica, porque recuerda que hay que hacer una inversión para poder reestructurar la policía, no solamente el recurso humano, está el tema económico, se ha invertido más, hay que invertir, según lo planteado, más de 350 millones de dólares, y esto debe ser un presupuesto que esté allí para cuando arranque esta reforma policial, tú no puedes decir a mitad del camino, mira, no tenemos recursos para tecnificar, no tenemos recursos para preparar a nivel académico a nuestros policías. Entonces, es una situación difícil. ¿Cómo tú ves ese planteamiento económico para poder hacer una reforma policial, donde tenemos ahora otro tema, que es la reforma fiscal, y un superávit de lo que sería el presupuesto para el año 2022? Bueno, a mí en realidad el tema económico no me preocupa, porque el problema de la seguridad no es económico, es el modelo que nos sirve. Tenemos dinero eficiente para financiar la seguridad, pero es una seguridad que no puede estar basada en policía, porque la policía es como una medicina para la inseguridad. Ahora, ¿quién es que necesita medicina? El que está enfermo. Entonces, tú tienes que tratar de no enfermarte. ¿Y cómo tú no te enfermas? ¿Sabes cómo tú no te enfermas? Haciendo salud preventiva. Entonces, lo que yo quiero es que la seguridad en mi país sea preventiva. Entonces, yo estuve en ese seminario donde participaron modelos policiales. Yo estuve viernes, sábado y domingo en la cancillería. Participaron modelos policiales de Canadá, de Francia, de España, de Chile, de Costa Rica, de Colombia, de Honduras. Sí, pero es que son modelos policiales. Y yo, la policía, mientras menos policía hay, es porque la sociedad está más sana. Entonces, lo que yo quiero es que el crimen no se produzca para no tener que perseguirlo. La policía yo la veo como un seguro que tú tienes. O sea, tú tienes un seguro de vida, pero tú no quieres usarlo. Tú tienes un seguro de vehículo, pero tú no quieres usarlo. Porque si tú usas el seguro de vehículo, tú tienes que pagar una depreciación por el vehículo. Tienes que pagar una tarifa mínima, aunque el seguro te cubra. O sea, tú tienes que usar el seguro porque tú tuviste un accidente. Yo no quiero usar la policía. De hecho, yo tengo muchísimos años que no uso un policía. Yo, porque yo respeto la ley. La policía es para los que violan la ley. Entonces, vamos a tratar de que las personas no violen la ley. Ahora, yo no puedo basar mi seguridad en policía porque voy a pasarme la vida eterna dándole carrera a los tígeres. Y eso no sirve, es un círculo vicioso. Vuelvo y te pregunto, la niña que mataron en Moca hoy de ocho años, yo estoy seguro que en menos de 24 horas van a agarrar los seis tígeres que la policía anda buscando por ese tiroteo. ¿Y por qué la policía no lo detuvo antes de que matara a la niña? Si la policía sabe que está vendiendo droga en Moca. Yo no creo en eso. Yo creo en un modelo de seguridad integral como el que tengo seis años diseñando. Yo estoy en el seminario apoyando la reforma policial porque nosotros tenemos desde el 1937 con la policía. Pero yo estoy convencido científicamente que aunque tengamos la mejor policía del mundo, mejor pagada, van a seguir los problemas de la delincuencia y de la inseguridad porque no se trata de policía, se trata de prevención. Pero entonces, ¿vale la pena una reforma policial en el sentido de que a lo que tú dices es más invertir en educación ciudadana y la concientización ciudadana de cómo tú, como un ciudadano ejemplar o un ciudadano que quizás tenga otra conciencia, es decir, tengo que respetar las señales de tránsito, tengo que respetar la autoridad, tengo que respetar el IJC, tú te vas para ese modelo ciudadano más que para una reforma policial. La reforma policial es importante porque nosotros, la policía que tenemos la definió Trujillo en el 1937, es decir, tenemos que crear una policía basada en los criterios del siglo XXI. De hecho, en mi propuesta hay 27 aspectos de la policía que deben reformarse, 27, sobre todo lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Que el policía se profesionalice cuatro años después de ingresar a la policía. Esa es la mayor reforma que hay que hacer ahí. Ya. Bueno, tenemos a Videlqui, la periodista Videlqui Duarte, con una pregunta. Adelante, Videlqui. Buenos días, José. José, nos gustaría saber, y yo sé también que a nuestro público, ¿cuáles son las medidas más importantes, aparte de las que usted acaba de detallar? ¿Qué proceso se debe implementar para que la policía mejore y también para que la inseguridad ciudadana baje en nuestro país? Bueno, la primera es la profesionalización de la policía. ¿Cuánto dura en promedio una carrera en la universidad? Dura cuatro años. Ahora, el capo de isla que mató al arquitecto Leslie Rosado en Boca Chica, tiene siete años en la policía. ¿Y por qué no es profesional? No es profesional porque la policía no se interesa por formarlo. En la República Dominicana los policías se enganchan y los profesores. ¿Qué significa que se enganchan? Significa que pasan un centro de tres o de seis meses. Y de ahí le dan un uniforme y un arma. Pero a ellos nadie le dice qué es lo que es inteligencia emocional, qué es lo que es comunicación asertiva, qué es lo que es solución pacífica de conflicto. No lo estrenan para neutralizar a las personas sin dañarlas físicamente. Y no les enseñan que usar el arma es la última opción. Entonces, si no tenemos que disminuir a la policía, nosotros vamos a tener tu escándalo todos los días, como lo tenemos prácticamente. Ahora, yo insisto en el tema. Yo no creo en los modelos de seguridad basados en policía, porque es que vivo estudiando el tema y sé que no funciona. Es un círculo vicioso. Yo creo en la prevención y en poner a las sociedades marginales, a las comunidades marginadas, a vivir dentro del Estado de Derecho. Porque las investigaciones que he hecho me indican que cuando tú vives dentro del Estado de Derecho, con tus derechos constitucionales garantizados, tú no generas violencia. Todo el que genera violencia vive al margen de los derechos de la Constitución. Eso es un aporte que da, es un hallazgo que he hecho. Y estoy diciendo, la principal causa de la inseguridad es la negación de derechos a los ciudadanos que viven en los barrios del interior y del Gran Santo Domingo. Si lo ponemos a vivir dentro del Estado de Derecho, no generan violencia. Sí, pero un momentico, José López, me llevo un poquito rápido. Estamos hablando de una ciudad, de un pueblo educado, consciente, pero tenemos los delincuentes, tenemos el narcotráfico, tenemos las bandas. Bueno, el narcotráfico tenemos que resolverlo porque nada más se vende el narcotráfico de los barrios. Pero el narcotráfico que construye torres en la Nacaora no lo ve. Bueno, en el caso de Falcón se están viendo la luz. En el caso de Falcón se están viendo algunas cosas porque Estados Unidos quiere que se vea. Pero lo que te quiero decir es que el narcotráfico funciona de la manera siguiente. Los campesinos producen la droga. Los pobres la venden. La clase media la consume y la compran y los ricos lavan los cuartos. Bueno, lo repito. Sí, no, no. Los campesinos, los pobres la trafican y la venden. La clase media la compra, la consume y los ricos lavan los cuartos. O sea, toda la sociedad participa del negocio de la droga. No solamente son los narcotraficantes, todo el mundo. Cuando todo el mundo ha decidido participar de un negocio como ese, un Estado inteligente, lo que tiene que hacer es legalizarlo. Hacer más o menos lo que hizo Manuel López Obrador en México, que se sentó con los grandes carteles y negoció con ellos. O sea, eso es lo que lo que se ha visto. Lo mejor lo ha hecho Pepe Mujica en Uruguay. O sea, tú tienes que legalizar la droga blanda y ponerle impuestos. Así tú garantizas la calidad para que los jóvenes y los adultos que consumen esa disparate no se enfermen. Más allá de la adicción que genera la propia droga. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el control de calidad que tú tienes de la cocaína en Colombia? O sea, ninguno fuera legal, se metiera a Pfizer, se metiera a Bayer, se metiera a Rocher, se metiera a Johnson & Johnson, se metiera a todo el mundo. Y tú tuvieras una droga con calidad. Le pones impuesto y entonces quita la violencia del tema. Quita la violencia, quita la corrupción, quita el cantaje, quita la participación militar en el narcotráfico. Todas esas cosas, quita el lavado, quita todo. Bueno, te ahorra muchos canales de distribución, que por eso es el tema de la rentabilidad del mismo producto. Pero bien, el tema de la droga es un tema muy amplio. Pero quiero volver otra vez al tema de la reforma policial. Tú me comparabas que el policía que no puede, que tiene que estar preparado psicológicamente, que tiene que estar preparado para enfrentar cualquier situación física, técnica. Pero eso lleva a dos cosas, José Laluz, y volvemos al tema económico. Para tú reeducar lo que tú tienes como policía, tú tienes que hacer una inversión en educación. Y te pongo un ejemplo. En Estados Unidos ahora recientemente hay un video viral, no sé si el señor director lo tiene, donde tres policías de tránsito de la ciudad de Nueva York detienen a un conductor y este tipo mide unos seis, casi siete pies, se desmonta de ahí y se faja, como decimos en Welsibaeño, a la trompada con los policías. Cosas que también vemos con los agentes de la DGC, que aquí se van a la trompada por cualquier quita meta faja, en Welsibaeño. O sea, por cualquier cosita. O sea, entonces, hay que invertir en esa policía, José Laluz. O sea, la parte económica, en lo personal, a mí me preocupa. Yo estoy de acuerdo, yo no digo que no. Lo que yo estoy diciendo es que con el dinero que hay ahora mismo se puede capacitar. Por ejemplo, si yo fuera, si yo fuera, qué sé yo, coordinador de la seguridad, yo le digo a un policía que acaba de entrar, si yo le dijera, mira, tú estás entrando a la policía de manera informal, porque tú deberías entrar después, tú deberías salir de una academia, pero tú te estás enganchando. Ahora, en cuatro años tú tienes la oportunidad de ser profesional. Si tú me haces todos los cursos, y en este instituto. Y tus rangos van a ser automáticos después que tú te gradúes cada curso. Y con el rango viene el aumento de sueldo. Entonces, te estoy formando como profesional de la seguridad, te estoy aumentando el sueldo con dos condiciones. Primero, que me respete la ley. Segundo, que te forme. Entonces, ¿a quién le conviene todo eso? Le conviene al policía. Ahora, los policías que no son oficiales, que no son tenientes, detenientes de arriba, no reciben formación. Pero esos son los que patrullan. ¿Entiendes? Entonces, yo lo que pienso es que a los policías tenemos que educarlos. Ahora, ¿qué pasa con educación? Que el policía no tiene incentivo para educarse ahora mismo. ¿Por qué? Porque para el policía, para conseguir un rango, una promoción de rango, el policía tiene que valerse del tráfico de influencia. Y eso es corrupción. Entonces, el policía, cuando viene febrero o cuando viene agosto, empieza a regar la tarjetita para que le suban el rango. El rango, él tiene que ganárselo. Ganárselo siendo la ley y formándose. Ahí voy, José Laluz. Tú lo mencionaste y tienes toda la razón. Tenemos una policía creada por Trujillo, una policía que se creó para represiva. Depresiva, yo diría, desde su nacimiento. ¿Tú estás de acuerdo con el tema de los rangos? Coronel, general. Y que cuando un general da una orden, tú solamente la tienes que obedecer. En vez de tú decirle, espérate, esa orden no es correcta. Eso está mal. Porque todavía al sol de hoy tenemos, donde manda general, no manda soldado. Entonces, ¿tú estás de acuerdo que sigamos con el rango dentro de la policía? Ahora mismo tenemos más generales que cuarteles, yo diría. Lo que estoy diciendo es la profesionalización de la policía. O sea, los policías tienen que ser formados para respetar la ley, no para obedecer órdenes. No significa que no obedezcan órdenes, pero las órdenes tienen que ser legales y constitucionales. Un policía profesional no te obedece ninguna orden que no sea legal, que no sea constitucional, porque conoce su derecho. Ahora, el policía que se engancha, lo que tiene mucho miedo, es miedo a perder el puesto, a perder el sueldo, a perder el rango, a perder cualquier disparate. Entonces, porque no es profesional. En la policía no debe haber una jerarquización militar. Esa policía militar no fue hecha por Trujillo. Entonces, todos deben ser oficiales después que adquieran el grado de profesionalización. Ya, punto. En la policía no debería haber cuchumil generales. Eso debilita la institucionalidad. Y devalúa a la misma policía. El profesionalismo, no el ranguismo. Porque los rangos, cuando no se respetan, no sirven para nada. Además, la policía no debe tener una vocación militar. Debe tener una vocación policial. La policía no debería tener una vocación militar. Debe tener una vocación para prevenir el delito. La Luz, parece que tenemos problemas con la conexión. Se fue un poco la voz cuando hablaba de qué significa la palabra policía, policial. Hay un tema que, bueno, tenemos... Bueno, parece que tenemos problemas con la conexión, señor director. Sí. Vamos a ver si podemos... Ok. Ok. Sí, pero se está frisando tu imagen. La tecnología es muy buena, pero en ciertos puntos... Déjame revisar mi configuración. Sí. Bueno, le recordamos que estamos conversando con José La Luz el tema de la reforma policial. Un tema que, sin lugar a dudas, ha traído muchos revuelos, tanto a los internos como a los externos, de la misma fila policial. Hay muchas opiniones encontradas. Hay un comité que está trabajando, que está trabajando y que se lo va a presentar en los próximos días al presidente de la República para ver cómo podemos, de una forma u otra, comenzar a bajar los índices de delincuencia que existen en la República Dominicana. A hacer la Luz, una pregunta. Recientemente, bueno, el día de ayer, el presidente por decreto pone en pensión a varios generales, intendientes, coroneles, etcétera, etcétera. Pero me preocupa, y me gustaría, si tú tienes la respuesta, al seguimiento que se le va a dar a esos generales y a esos oficiales puestos en retiro, porque muchos de ellos no tienen la edad, quizás, de estar en su casa sentado. Y muchos de ellos, quizás, con la pensión que lo van a retirar, no se van a mantener. Entonces, me preocupa. ¿Qué modelo de seguimiento se le puede dar a un general, a un coronel, a un oficial, un teniente, que sea puesto en retiro? ¿Debe tener algún seguimiento? ¿O qué va a hacer esa persona en su casa con una pensión que quizás no le dé para vivir los próximos años que le quedan de vida? Bueno, si son generales, se llevan una pensión súper. O sea, se llevan, no necesitan nada. Si son generales. Yo no he revisado el rango de los pensionados, pero si no son puestos en retiro o pensionados o puestos en retiro por falta de trabajo, no veo por qué haya seguimiento. Son personas que se pueden dedicar a cualquier actividad privada, no importa, inclusive a temas de seguridad. Ahora, cuando son separados por falta grave, se convierten en perfiles de riesgo. Ahí yo le diera seguimiento. Pero si no son separados por falta grave, yo no tengo que presumir la mala fe de nadie. La Constitución no me manda a eso. Salvo que sean separados por falta grave que ahí sí yo le diera seguimiento. Pero no. Pero ahí voy. Por ejemplo, para que tú tengas, aquí tengo el listado. Un general de brigada está retirado con unos 185 mil pesos. Pero tenemos, por ejemplo, un primer teniente retirado con 26 mil 800 pesos. Independientemente, como tú lo dices, la Constitución no te da la facultad para tú presumir que un policía que esté puesto en retiro y que se vaya para su casa va a delinquir. No. No va a delinquir. Pero ahora mismo tenemos, tenemos dentro de las filas policiales y en muchos de los casos, que de hecho, no sé por qué no ha terminado la fiscal Jenny Berenice de mencionar, los oficiales que están involucrados en el caso Falcón, donde tú tienes muchos generales que no pueden justificar su fortuna y tú lo pones en retiro. O sea, por lo menos dame una explicación de qué va a hacer ese general. Darle un seguimiento. Es lo que yo, y por eso te hice la pregunta, no simplemente ponerlo en retiro. Pero lo que pasa es que ¿por qué tú dudas del policía y por qué tú no dudas de un médico? O sea, lo que te quiero decir es que un policía, un general, con una pensión de 185 mil pesos no debería salir a la calle a delinquir. Porque el que no vive con 185 mil pesos no vive con un millón. ¿Por qué? Porque 185 mil pesos en República Dominicana están por encima de 10 canatas básicas. O sea, no hay motivo para eso. Esa es una pensión en cualquier país del planeta de clase media. 185 mil pesos son más de 3 mil dólares. Sí, pero te tengo un primer teniente con 26 mil pesos. Porque quizá el general, quizá el general, yo estoy contigo, pero el primer teniente con 26 mil pesos. No, porque si es primer teniente, ahí tú tienes que ver la edad. Tienes que ver si es técnico. Tienes que ver si es profesional. Tienes que ver si tiene algún negocio privado. Tienes que ver si su familia tiene alguna actividad a la que él se puede integrar. O sea, yo no te puedo hacer un juicio de valor sin yo tener toda la información del perfil porque estaría cayendo en un prejuicio. Ya. O sea, ahora, si tú me lo separaste por falta grave, ya se convierte en un perfil de riesgo automáticamente que dicho sea de paso. yo no estoy de acuerdo con ponerte en retiro o cancelar un oficial de la policía, un oficial de la Fuerza Armada por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el Estado gasta mucho dinero en formarlo. Yo lo trabajaría hasta donde se pueda recuperar, pero yo no lo votaría por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque cuando tú lo votas, tú lo estás empujando para el crimen. ¿Entiendes? Yo trato de que cuando un oficial comete una falta, yo trato de que se recupere. Le pongo su sanción, lo meto en un programa de vigilancia, pero yo no lo voto porque si lo voto, el tipo va a ir para el narco, el tipo va a ir para el crimen organizado. Eso es lo que nos enseña a nosotros la información que hemos recabado. Exacto. En la operación, no hay forma de que un cartel de droga opere sin apoyo militar en este país. Ahí tiene gente de militares. Por eso te cité, por eso te cité, Jenny Berenice, la fiscal, dijo, de su propia palabra, de que dentro de las investigaciones hay militares envueltos en el caso Falcón. Y ya para finalizar, sé que tú tienes una agenda bien, bien, bien ocupada durante el día. ¿Cuáles son esos aspectos y crees tú, los aspectos sobre la reforma policial, y crees tú que verdaderamente se pueda cristalizar una reforma policial luego de que hemos venido viviendo desde el gobierno tras gobierno, Hipólito, Leónel, Danilo, por mencionarte, los últimos gobiernos que hemos tenido y que todos han comenzado con el mismo tema de la reforma policial y al final terminan con cuatro y ocho años y no se hace ninguna reforma policial. De hecho, de lo que están investigando dicen, pero tenemos muchas cosas adelantadas y no se han ejecutado. Entonces, ¿crees tú que podemos ver cristalizado en este cuatrenio de Luis Abinader una verdadera reforma policial? Bueno, sí, en el seminario se destacaron cuatro, en el seminario que pasó el fin de semana, la institucionalidad, la transparencia en el recurso público, la formación de los miembros de la policía y la protección de los derechos humanos en el comportamiento policial. Esos son los cuatro que salieron de ese seminario. Yo creo que se puede, lo que el presidente Abinader va a tener que desafiar y que superar es la resistencia al cambio. La resistencia al cambio, ¿por qué? Porque esa policía no quiere ser reformada, ¿me explico? Entonces, esa policía lo que va a hacer es que va a tratar de ganar tiempo de la forma que sea para que la reforma se aplace. Va a tratar de portarse bien durante dos o tres meses para que el tema salga de los medios de comunicación, porque ellos saben que tienen 80 años haciendo eso y le da resultados. Ahora, ¿a quién es que le conviene que la policía cambie? ¿Sabe quién es que le conviene? A la mayoría de la policía que son, que no son oficiales. A los rasos, cabos. La teoría de la policía que todavía no son coroneles ni generales que están de concrito a mayor. Esos son los grandes, esos deben ser los grandes interesados en que la policía se profesionalice, en que la policía mejore los ingresos de sus miembros, en que la policía sea más transparente. ¿Por qué? Porque ellos se van a beneficiar de esta institucionalidad y la sociedad los va a empezar a respetar. La policía tiene que ser respetable. Yo no consigo una sociedad sin seguridad, porque ese es el primer liderazgo que se configura, el de la seguridad. Antes de la política, antes de la economía, antes de la religión, necesitamos seguridad para sobrevivir. Ahora, esa seguridad no puede ser la que nosotros tenemos, porque la que nosotros tenemos no sirve, no funciona, está obsoleta y hay que redefinirla. Y la mayoría de los policías deberían cooperar con esa reforma y esta redefinición de la policía y de la seguridad. Bueno, gracias José Laluz por dedicarnos estos minutos y dando un poquito y aprovechar que tú participaste en este seminario y poder decirnos estas cosas importantes para que el pueblo entienda de que hay una luz al final del túnel y yo creo que se puede y yo entiendo que todos debemos de involucrarnos porque tampoco podemos dejarle todo al gobierno, a la policía, nosotros también desde una óptica dándole nuestro voto de confianza a la misma policía para que ello entienda de que el pueblo necesita de que ellos tengan una mejor condición y una mejor estructura para servir y nosotros como pueblo vamos a disfrutar de ese resultado que es vivir con cierta seguridad y paz. Así es, líder. Gracias a ti por invitarme y saludo a toda la audiencia de El Toque del Mediodía TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!